Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Básquetboleros, el programa donde hablamos de NBA, Liga Mexicana, Liga Europea y lo mejor de la actualidad del deporte ráfaga. Acompáñanos en este nuevo episodio. Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de Básquetboleros, en el que vamos a estar hablando de básquetbol, ya sea nacional, internacional y NBA. Hola, hoy está conmigo el coach Giovanni Lara. Coach, gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto estar aquí con ustedes y muy emocionado de este nuevo proyecto y vamos a ver cómo nos sale. Claro que sí, nos va a ir muy bien, ya verá. Como ya se los comentamos en este canal, en este audio que nos están escuchando, vamos a hablar del básquetbol y de lo que está sucediendo en el mundo del deporte ráfaga. Básicamente, vamos a comenzar a platicar un poquito con algo muy interesante, creo yo, que es la LNVP, la Liga Cisnova LNVP, que está a escasas semanas de comenzar aquí en México. Ya las escuadras están acabando de integrar a sus últimos jugadores y vemos equipos que están empujando fuerte. En esta temporada se da que hay 12 equipos confirmados, 6 por conferencia. Y bueno, coach, para usted, ¿cuál es su equipo favorito y cuál cree que podría ser el equipo revelación por los jugadores que están trayendo y por lo que podrían hacer o el papel que podrían tener en esta temporada? Pues bueno, definitivamente creo que esta nueva temporada va a ser un poco diferente. Va a haber nuevos protagonistas, para mi gusto. Y creo que las escuadras se están reforzando muy bien, a mi parecer, el hecho de que se esté sincronizando también con la Liga Profesional de Puerto Rico, pues eso hace que muchos jugadores también tengan decisiones diferentes para que el talento llegue más a nuestra Liga. Pero definitivamente han llegado muchas sorpresas y muchos jugadores argentinos se han anunciado en muchos equipos. Entonces eso me parece muy interesante. En primer lugar, yo creo que Chihuahua se está reforzando muy bien con el bombazo que dieron el otro día de que Rigoberto Mendoza se va a incorporar al equipo. Creo que tienen ahí a Arim Solárez, a Daniel Soto, que son dos piezas muy importantes y jugadores muy sólidos en la Liga. Creo que están haciendo muy buen trabajo en Chihuahua, ¿no? Y pues bueno, no podemos descartar a Soles de Mexicali. Los Soles, el coach Iván Dennis, es una garantía. Los campeones defensores se están reforzando muy bien. Y están trayendo a un jugador argentino, Eric Tomas, que daba muy buenos puntos en la Liga Profesional de Argentina esta última temporada. Y bueno, regresan figuras importantes como Lorenzo Mata. Entonces creo que hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Todavía los equipos, como tú lo mencionabas, están acabando de reforzar. Todavía no sabemos los rosters finales de cada equipo. Pero siento que por ahí están, para mi gusto, los dos equipos que veo un poco más sólidos. Bueno, Astros de Jalisco, con la incorporación de Sergio Valdormillos, va a ser mucho de qué dar, ¿no? Se va a hablar mucho de ellos. Entonces yo creo que va a ser muy interesante esta temporada. Por ahí aguas con Libertadores y Aguacateos, que siento que también se están reforzando muy bien Libertadores. Justamente, ese era un punto al que quería llegar, Libertadores. En temporadas anteriores, en ediciones anteriores, hemos visto un equipo que quizá le ha dejado a deber un poco a la afición de Querétaro. Pero creo que este año tienen un proyecto un poco más ambicioso. Un proyecto en el que tienen a Irvin Avalos, a jugadores ya de experiencia en la liga, como Miguel Ramírez. Tienen también un staff técnico muy importante y con una trayectoria internacional como es Omar Quintero. Es un base que fue seleccionado nacional muchos años. Y que creo que le va a poder, digo, en otras temporadas ya ha tenido buenas actuaciones como entrenador. Y creo que le puede sumar un poco de su experiencia a los jugadores. Y desde la parte técnica para toda la parte del staff. Sí, creo que va a ser muy interesante la incorporación de Omar Quintero como entrenador esta temporada. Estaba, a mi parecer, haciendo un trabajo muy bueno con Huracanes. Bueno, el equipo dejó de participar este año en la liga. Pero creo que Omar Quintero, de acuerdo a las piezas que tenía dentro de ese equipo, estaba haciendo un muy buen trabajo. Vamos a ver con esta nueva oportunidad que tiene, qué tal se maneja el equipo. También, importante incorporación la de Jordan Adams, ex NBA de los Memphis Grizzlies. Claro. Tu paso también por UCLA creo que fue importante. Y la experiencia que puede traerle al equipo también, sin duda, es como tú lo comentas, Coach. Es muy importante, sobre todo, la parte de venir de un equipo profesional como Memphis. ¿No? Y venir a recalar a un equipo como Libertadores. Quizá puede ser, ¿tú crees que puede ser ese salto de calidad que le hacía falta a Querétaro? Pues yo creo que hay muchas interrogantes aún en Querétaro, ¿no? Creo que faltan algunas piezas, para mi gusto. Faltan ciertos huecos que tiene que llenar el coach junto con el cuerpo de presidentes, quien esté llevando a los jugadores. Definitivamente es algo interesante. Vienen más fuertes que otras temporadas, para mi gusto. Y, pues bueno, ahí tienen buenas piezas para dar mucho de qué hablar. Y, ¿por qué no dar ahí una buena sorpresa dentro de la liga? Entonces, vamos a ver qué pasa con Omar y con ese equipo. Y, ¿qué tal lo va construyendo? Claro. Eso es lo importante, ¿no? Ver cuál va a ser la evolución real de este equipo. Porque, digo, ahorita tenemos como muchas expectativas sobre este equipo. Y, digo, lo fuerte, lo importante va a ser cuando realmente tenga pruebas de juego contra equipos importantes, como puede ser Soles de Mexicali, ¿no? Claro. Están en esa misma conferencia. La conferencia oeste la veo muy fuerte, con muchas incorporaciones importantes. Como te mencionaba, Aguacateros no va a ser un equipo fácil de vencer. Y, pues bueno, los campeones defensores están en esa conferencia. Entonces, vamos a ver, Libertadores, ¿para qué tanto está? Claro. También otro punto importante creo que hay que mencionar es qué tanta exposición o qué tanto seguimiento se le pueda dar este año a la temporada de la liga después de la salida de Capitanes, digo, partiendo rumbo hacia una nueva experiencia, que es la G-League. ¿Tú qué opinas de eso? Pues creo que Capitanes va a dejar un hueco importante en cuanto a la audiencia. Sí, era un equipo que, sobre todo en la Ciudad de México, estaba dando mucho de qué hablar y había gente que realmente estaba siguiendo al equipo. Creo que fue un muy buen proyecto, muy bien elaborado y que ha ido creciendo año con año y le irá muy bien en la G-League. Creo que la LNVP va a tener que llenar un hueco ahí económico también, creo yo, que tiene que manejar muy bien los que están dirigiendo la liga. Pero esto también da oportunidad a muchos otros equipos como Libertadores, como Aguacateros, que empiecen a tener una inversión un poco más grande. Creo que Capitanes demostró que un proyecto bien hecho puede generar audiencias, puede generar que jugadores importantes volteen a ver a nuestra liga, a querer incorporarse y que muchos dentro de la liga hayan aprendido, sobre todo los directivos, para que sean equipos un poco más sólidos económicamente y en todo sentido. Y creo que esto, la salida de Capitanes sí puede llegar a afectar a la liga, pero creo que la va a ser un poco más sólida en que hay proyectos que pueden aprender de esto y que pueden hacerse un poco más sólidos para que crezca aún más la liga, creo yo. Creo que, digo, muchos puntos aquí concuerdo contigo, pero digo, en mi opinión no creo que vaya a afectar tanto, porque creo que lo que hizo el proyecto de Capitanes para la liga LNVP fue marcar un camino. Fue marcar un camino que muchos años no se tuvo y vimos pasar n cantidad de franquicias por la LNVP desde 10, 15 años atrás, ¿no? Que veíamos cómo pasaban y pasaban sin tener un proyecto real. Creo que Capitanes vino a marcar ese punto de, si realmente queremos hacer del básquetbol en México que crezca y hacerlo rentable, ¿por qué no hacerlo bien? ¿Por qué no invertir? ¿Por qué no tener un proyecto? ¿Por qué no marcar una pauta de, ¿sabes qué? Si queremos que la gente nos vea, tenemos que realmente voltear a ver los derechos televisivos, ¿no? Que creo que es algo que hizo bien Capitanes. Si quería tener esa exposición, no nada más a nivel local, regional, como puede ser Ciudad de México, o muchos equipos lo tienen, por ejemplo, el mismo Querétaro, que pues dependía mucho de su afición local, de lo que podía generar a nivel local. Creo que le abrió ese panorama a Capitanes a los equipos que no nada más se tienen que voltear a ver la parte local, sino una parte nacional en la que realmente se pueda crear una sinergia entre los clubes que pueda generar también todo este tema del crecimiento. Creo que también lo hizo bastante bien Capitanes, no nada más generando un buen espectáculo, sino también un vínculo con la sociedad, ¿no? Hizo sus academias, generó toda esa sinergia de, ¿sabes qué? Vamos a crear una identidad, una identidad de nuestra afición, en la que nuestra afición diga, ¿sabes qué? Yo soy Capitán, ¿no? Crearon del territorio Capitán. Creo que hicieron mercadológicamente muchas cosas y fueron pautando muchas piezas que le faltaban al básquetbol en México porque se veía como un hobby, como, digo, a mi parecer, se veía más como algo más allá de un negocio, ¿no? Que al final del día, para que tenga esa rentabilidad y ese crecimiento, sí, en algún momento había que verlo como un negocio, ¿no? Traer ese entretenimiento y poder brindarle una experiencia a la gente. Sí, claro, y creo que Capitán es, como tú dices, fue un parteaguas de un proyecto muy interesante de cómo se tienen que empezar a trabajar las cosas, pero también mucho mérito se le da a los organizadores de la liga que empezaron a hacer buenas estrategias dentro de los propios equipos para que los equipos no dependieran tanto del dinero de los gobiernos y empezaron a limpiar un poco más ahí y ya es más difícil que una franquicia deje de existir. Aún pasa, desgraciadamente, pero creo que la liga está haciendo los pasos adecuados para ser una liga sólida que, aunque haya G League aquí en México, no pierda la afición que tiene. Entonces, creo que son pasos importantes que se está haciendo en el básquetbol profesional en México y que ojalá sigan para que las franquicias sean un poco más saludables y no dependan tanto de dinero externo y que se pueda generar, como tú dices, negocio a través de ellos y que sean un poquito más sólidas económicamente. Creo que esa es la base de todo. Cuando tus franquicias empiecen a ser sólidas, la liga se empieza a hacer sólida y, por consecuencia, se empieza a generar esa cultura, como tú dices, dentro de los mismos estados en que empiecen a seguir ese equipo. Porque creo que hubo unos años dentro de la LNBP que se perdió eso. Y creo que están haciendo un muy buen trabajo hoy en día los directivos de la liga para hacer la liga un poco más sólida y que no haya esa fuga de franquicias como hubo antes. Claro, de hecho, en el pasado pudimos ver cómo habían proyectos deportivos muy buenos, pero no había ese balance, ¿no? Porque muchas veces, como tú dices, se dependía de los recursos de alguna universidad, se dependía de los recursos del Estado y, obviamente, al no haber ese balance entre lo deportivo y lo económico, o lo meramente del negocio, obviamente, venía a la baja, ¿no? Toda esta parte del tema deportivo, como lo pudimos ver en Veracruz, ¿no? No con una, sino dos franquicias. En Ciudad de México, hemos visto pasar proyectos como La Roja, Pilares, los mismos gansos de la WIC, ¿no? Entonces, creo que las franquicias estén encontrando los dueños. Ese equilibrio entre una salud financiera y un buen proyecto deportivo, atractivo y de entretenimiento, creo que es lo que le está dando y le va a marcar el futuro a esta nueva LNBP, ¿no? Sí, claro. Creo que está haciendo un muy buen trabajo y que, bueno, la liga solo tiene hueco para crecer y crecer y crecer. Y, pues, bueno, vamos a ver cómo está, digamos, estos tiempos atípicos que nos tocaron vivir esta liga, que será con poco menos de equipos por toda la situación que estamos viviendo. Vemos cómo va a reaccionar la gente y seguramente tendrá más afición a través de redes sociales, la incorporación de redes sociales y de ver transmisiones por Facebook Live. Creo que ha ayudado mucho a la liga y yo creo que solo puede crecer. Está encontrando una manera de hacer una liga un poco más sólida y eso solo le va a traer buenas cosas al básquetbol de México. Claro. Un punto que mencionaste ahorita fue el tema digital, ¿no? Cómo la liga también, en ediciones pasadas, este tema de la transmisión en vivo por Facebook, ha sido como algo muy bueno, muy importante, porque te ayuda a que los equipos no dependan de su afición local, sino puedan generar ese tema de entretenimiento a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no? Dígase los alcances que pudiera tener. Sí, creo que la liga, uno de los factores más importantes para el crecimiento de la liga ha sido eso, la incorporación de todas las redes sociales y de un diferente ataque al mercado que tienen nacional y, bueno, creo que el margen de crecimiento que tiene todavía la liga es muchísimo y creo que tiene muchas áreas de oportunidad también, pero creo que hasta el momento dentro de los recursos y dentro de las cosas que se están haciendo se puso en orden, se establecieron protocolos, se establecieron líneas que tienen que seguir como equipo, como liga y como franquicias y, pues, bueno, creo que va a seguir creciendo la liga. Claro. Regresando a un tema que igual estábamos mencionando ahorita es el tema Capitanes. ¿Cómo ves o cuál crees que va a ser el rol de Capitanes esta en su primer temporada en la G-League, no? Y algo histórico, ¿no? Porque somos el primer equipo fuera de los Estados Unidos y Canadá a integrarse a esta liga tan importante, ¿no? Creo que es muy importante y creo que Capitanes tiene que, antes que empezar a pensar en campeonatos y pensar en vamos a ganar la liga, creo que tiene que aprender, tiene que entender qué tan diferente es la G-League a la LNBP. Es una manera muy, muy diferente de ver el básquetbol y creo que tiene todas las bases, ¿no? demostraron en su poco tiempo de vida como franquicia que pueden hacer bien las cosas y no dudo que van a empezar a hacer muy bien las cosas. Pero es una liga diferente, es un básquetbol completamente diferente al de la LNBP. Se juega más atlético, es más físico, es más rápido. El nivel, el nivel, en mi opinión, es un poquito arriba. Es una liga de desarrollo, como dice sus nombres, es una liga de desarrollo, no es una liga de en tanto vamos a buscar ganar las franquicias, buscan desarrollar a sus jugadores. Es importante que Capitales no va a estar afiliada a ningún equipo de la NBA, eso va a ayudar a que busque un poco más ese lado de competencia, más que el lado de desarrollo. Creo que los directivos de Capitales tienen que enfocar en eso, tienen que enfocarse en que la liga está hecha para desarrollar jugadores y es un acercamiento completamente diferente al que tiene el NBP. Es una razón de ser de la liga muy diferente y no nos llame la atención que algún jugador que está haciendo muy bien las cosas en Capitales reciba una oportunidad de la NBA y no lo veamos otra vez dentro del equipo. Entonces, el acercamiento va a ser un poco diferente y la manera de manejar el equipo es diferente, pero creo que aún así es un paso muy importante para el básquetbol mexicano. Claro, también considero que un equipo mexicano esté entrando a estos mercados creo que también habrá muchas posibilidades en cuestión NBA. que demos el primer paso a decir sabes que en México puede haber una buena franquicia porque digo, en el Prolímpico del 2015 lo demostramos como partido a partido el Palacio de los Deportes estaba a reventar no estaba a reventar la gente respondió la gente estuvo presente y digo, creo que aquí la interrogante va a ser qué tanto va a poder la afición aguantar el tipo de juegos o precios que se pudieran dar en las arenas que también es algo importante el tema deportivo creo que es algo con lo que el mexicano o los refuerzos van a poder competir pero también creo que el tema afición podría también jugar un papel importante creo que es muy difícil creo que como tú mencionas es un paso importante que haya G League para pensar en algún momento una franquicia dentro de de la NBA creo que ese es el proyecto sin embargo creo que también es muy importante ver el lado económico es mucho dinero que no necesariamente México tiene esa capacidad en estos momentos para poder tener una franquicia NBA que ese es el sueño y que creo que es algo que se puede lograr eventualmente sí pero depende de muchas cuestiones económicas que son difíciles tendríamos que acostumbrarnos a tener precios como los juegos que tenemos de temporada regular de la NBA ya llevan varios años pero económicamente hablando son son precios que no todo el público mexicano tiene acceso y tendríamos que tener una solvencia económica como familias o como aficionados de poder pagar esos precios cada dos días para poder seguir realmente a una franquicia de la NBA a menos de que haya muchísima inversión de otro lado pero bueno no es imposible creo que con un buen proyecto y un buen trabajo de equipo NBA como el gobierno mexicano creo que se puede lograr creo que ese es el objetivo de la NBA tener una franquicia en Latinoamérica lo ha dicho muchas veces Adam Silver el comisionado de la NBA que México es la puerta a todo el mercado latinoamericano que ellos quieren explotar como lo están haciendo en India como lo están haciendo en África que ya crearon una liga profesional en África creo que lo que quiere lograr Adam Silver es globalizar a la NBA y creo que está haciendo un buen trabajo creo que ese es su objetivo que eventualmente exista una franquicia de la NBA en México pero vamos a ver vamos a darle tiempo al tiempo creo que tienen que pasar muchas cosas importantes con capitanes en la G League para que tener una franquicia en la Ciudad de México sea una opción claro es como comentábamos ahorita ver que tanto capitanes puede solidificar su proyecto ya no solo en un nivel una liga nacional sino en una liga con una proyección internacional puertísima que bien lo hemos visto con los Global Games juegos en China juegos en París juegos en Londres y a pesar de lo que pase la NBA sigue estando ahí la NBA tiene proyectos de desarrollo inclusive de jugadores en diferentes países como lo tiene aquí en México con todo el nivel escolar que muchas veces los ponen a competir a coach a usted le ha tocado ver le ha tocado dirigir inclusive en ese tipo de torneos donde se tiene esa proyección si el crecimiento del Junior NBA que es un proyecto que tiene la NBA dentro de muchos países creo que es importante y que hayan abierto una academia de la NBA aquí en México también es muestra que tanto interés tiene la NBA en el mercado latinoamericano y en el mercado mexicano el deporte está creciendo aquí en México creo que estamos viviendo un momento en que ya hay más oportunidades para más mexicanos que siga habiendo mexicanos llegando a la NBA creo que es importante y pues bueno está ayudando mucho al desarrollo del básquetbol internacional a la NBA creo que lo que le interesa a la NBA es llegar a ser una liga global y no una liga de solo un país y creo que está haciendo muy bien las cosas el comisionado Adam Silver creo que es muy ambicioso en el buen sentido de qué tanto quiere hacer crecer a la liga y creo que está haciendo los pasos correctos tiene un buen grupo de personas ayudándole y de jugadores tiene a su lado a los jugadores y creo que eso también es muy importante creo que es un papel que también juega y un papel que juega muy 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 dinámico aquí es y lo hemos visto en los Juegos de Estrellas es el papel del jugador internacional porque muchas veces veíamos que Estados Unidos y los jugadores americanos eran muy dominantes muy dominantes digas en mundiales en Juegos Olímpicos inclusive en su misma liga pero creo que hoy día hay jugadores como Antetokounmpo como mil jugadores hay ya en la NBA que han dado ese ¿sabes qué? creo que el mundo y los jugadores ya este ya no es solo algo local esto o lo volvemos algo algo internacional y empezamos a importar todos esos talentos que vienen de países como Eslovaquia Serbia España ¿no? el caso de Doncic ¿no? por ejemplo el proceso que tuvo que tener para poder llegar a la NBA creo que también eso es un papel que está jugando que jugó ¿no? muy fuerte en esta parte de las decisiones de ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder pues crear el ahora sí que el parámetro competitivo creo que ya está ahí ¿no? lo hemos visto desde el último mundial ¿no? inclusive cuando ya es un poco complicado el parámetro o pues los puntos ¿no? sobre los que tiene que pasar Estados Unidos por selecciones como España Brasil inclusive ¿no? ¿qué opinas de esto? Pues creo que que sí al final este el 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 básquetbol fue creado en Estados Unidos y son el país con más talento de básquetbol definitivamente pero el mundo se está acercando poco a poco se ha ido desarrollando el básquetbol sobre todo en Europa y ha crecido mucho ya hay muchos jugadores internacionales que eso hace 15 años tal vez no se podía decir en la NBA ya hay más jugadores internacionales jugando en la mejor liga del mundo y eso ha ayudado y ha contribuido a el crecimiento del del básquetbol en todo el mundo a nivel juvenil todavía nadie toca a Estados Unidos es muy difícil ganar y siendo sinceros si si Estados Unidos llevara a sus mejores jugadores de la NBA a los mundiales o a las olimpiadas pues todavía no creo que haya un equipo un país que realmente le pueda competir y lo vemos en el básquetbol de mujeres no han perdido en muchos muchos años un partido de básquetbol en el básquetbol femenil Estados Unidos se está acercando otros países y creo que se está creciendo el juego en el mundo pero todavía todavía falta un buen un buen trecho para que haya un país tan competitivo como Estados Unidos pero creo que se está haciendo bien las cosas y la NBA está creciendo justo por eso hay tantos jugadores hoy en día y con la tecnología y cómo ha avanzado el deporte con los jugadores creo que va a haber más y la tendencia es de que haya más y regresando un poquito al tema Capitanes ¿qué crees que le espera a este equipo tras las órdenes del coach Ramón? que digo lo hemos visto ya con una amplia experiencia aquí en México pero creo inclusive en el parámetro internacional también lo hemos visto a cargo de la selección mexicana y digo ha dejado buenos tintos buenos sabores pero creo que es un cambio importante a nivel no estás jugando con equipos o inclusive una selección como las que está acostumbrado el mexicano a enfrentarse porque dígase jugadores como Alex Caruso de los Lakers hoy día cuando jugaba en la G League pues ya tenía esos destellos para poder jugar en la NBA y como tú le dices todos los equipos en la NBA utilizan estos equipos de la G League para darle ese desarrollo a los prospectos a los jugadores que tienen planeado que pudieran llegar a la NBA ¿no? ¿cómo ves esta competencia o qué tanto le va a costar al coach Ramón poder adaptar y encontrar la fórmula para llevar por buen camino y buen rombo a estos capitanes? creo que Ramón está muy consciente que es una liga muy diferente y creo que Ramón va a hacer las cosas necesarias que tiene que hacer para adaptar su manera de juego su sistema de juego a esta nueva competencia Ramón ha probado ser muy muy flexible en cómo debe de manejar sus equipos creo que le puede ir muy bien creo que se está preparando y creo que va a hacer las cosas necesarias para hacer un equipo competitivo dependerá mucho también de las de las piezas que le traigan como equipo si no le traen jugadores que puedan ser competitivos en la G League va a ser un poco complicado aunque Ramón estudie aunque Ramón haga todo lo que haga va a ser complicado sin talento no puedes llegar muy lejos en esos niveles de basquetbol y Ramón lo ha mencionado se está capacitando él está ahorita en España regresará a México cuando cuando se lo permita toda esta situación que estamos viviendo y se está preparando definitivamente está estudiando más sé que está viendo un poco más de estadísticas más profundas la manera de ver el Big Data como como se maneja en Estados Unidos la forma de ver estadísticas creo que va a ayudar mucho a la directiva también de Capitanes a traer las piezas importantes que él necesita para competir y repito creo que es muy importante que Capitanes y la afición estemos muy muy concentrados en que esto es una liga de desarrollo y que aunque sí veremos un basquetbol de muy buena calidad van a ser muchos cambios constantemente y lo importante yo creo para esta primera temporada es solidificar el proyecto y hacer al equipo lo más competitivo posible el poder traer jugadores de mucho renombre inmediatamente será complicado al principio pero no imposible creo que ahí va a contar mucho Ramón como entrenador que creo que va a ser un buen trabajo el poder convencer a esas piezas para poder volver a este equipo competitivo totalmente y bueno partiendo un punto a nuestro último punto de este programa ¿qué opinas de la NBA y digo ya su pronta reanudación ahora sí que enfilados a la recta final digo tengo el oro y púrpura en el corazón y sería objetivo decir que no espero que mis Lakers vayan por el camino al que nos tenían acostumbrados en los últimos meses antes del tema del COVID pues bueno creo que los Lakers tienen un par de bajas importantes con la lesión de Rayon Rondo y Ivery Bradley que decidió no ir por cuestiones familiares a la burbuja de la NBA sin duda alguna Lakers es uno de los favoritos pero no van a tener el camino difícil definitivamente yo creo que se van a quedar con ese primer lugar en la conferencia oeste que ya no importa tanto porque no existe esa esa seguridad de localía pero definitivamente te va a ayudar dentro de la dentro del árbol dentro del bracket para poder llegar de manera más descansada lo más descansado posible a las instancias finales y creo que Clippers es un equipo muy sólido un equipo muy fuerte muy bien dirigido por Doc Rivers Kawhi Leonard y compañía creo que tienen una franquicia muy sólida con incorporaciones importantes en este tiempo de la pandemia y creo que en el oeste más bien se va se está solidificando la parte de abajo Dallas es un equipo que puede ser un caballo negro por ahí puede dar alguna sorpresa los equipos descansados y físicamente físicamente tú ves a Porzingis tú ves al al mismo Don Sitch y físicamente se les ve que tuvieron un trabajo intenso ¿no? estos últimos meses que no que no tuvieron un descanso como tal de vamos a ver ¿no? en qué termina esto sino que siguieron trabajando con una exigencia y el caso también de una transformación física creo que yo que me sorprendió bastante es la de Carmelo Anthony no sé si pudiste verlo físicamente y yo lo veo bastante bien sí creo que Carmelo Anthony es una pieza olvidada durante el principio de la temporada y que le ha caído muy bien a Portland después de muchas lesiones Portland es un equipo interesante con la incorporación de Norquich creo que le va a dar mucho más solidez Portland todavía está luchando por pasar a playoffs y este creo que creo que ahí va a haber se va a dar una situación muy interesante entre Pelicans y Trailblazers para ver quién es el que se queda con esa octava posición para pasar a playoffs y creo que la experiencia de Carmelo Anthony va a ser un factor importante y sí regresando un poco rápido a los Mavs este tiempo recordemos que Cristos Porzingas tuvo problemas de rodilla antes de salir de los Knicks que no jugó toda una temporada y que el hecho de que haya tenido este tiempo de recuperación puede puede alarmar a muchos a muchos otros equipos de que va a regresar un poco mejor físicamente y atléticamente creo que Mavs puede ser ahí un caballo negro en sacar algunos sustos a muchos equipos sin duda este es difícil de predecir porque creo que son franquicias muy sólidas todos y que tienen piezas muy importantes alrededor Rick Carlyle es un gran entrenador es uno de mis entrenadores favoritos de todos los tiempos y creo que sí es sí va a ser un problema por ahí sí creo que creo que la decisión de haber puesto este calendario y esta reanudación en Orlando creo que fue una buena decisión digo para el tema de los aficionados y creo que también por el tema de darle esa oportunidad a los equipos que se han esforzado por llegar a estas instancias durante muchos meses son proyectos que vienen armándose inclusive desde años anteriores como el de Dallas lo volvemos a mencionar o que este año tuvo piezas importantes para para poder solidificar un poquito y recuperar su proyecto como el de Pelicans igual tienen novatos que han dejado muy buenas y mejores todavía imágenes de lo que han hecho como Lonzo Ball por ejemplo Brandon Ingram que no se le veía tan suelto tan confiado como se le ha visto ya se le vio en los últimos juegos antes del parón con los Pelicans ¿no? Sí creo que son franquicias muy importantes como mencionaba esa octava posición dentro del oeste va a ser muy interesante no olvidemos a los Memphis Grizzlies que son el actual octavo lugar con Ja Morant creo que Ja Morant es un jugador muy muy bueno que el novato creo que el favorito a ganar el novato del año Zion Williamson estuvo lastimado por su operación al principio de la temporada pero después llegó para mostrar por qué era el el ya asegurado superestrella ¿no? y creo que creo que Evely Gentry en los Pelicans está haciendo un muy buen trabajo llevando a esos jugadores jóvenes es una franquicia muy joven con un par de piezas más creo que para futuros años van a van a estar un poco más sólidos pero va a ser un 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 interesante matchup el que vamos a ver entre Pelicans Blazers y Memphis para ese ese octavo puesto dentro del oeste bueno coach quedan un par de semanas ¿no? para poder seguir viendo y evaluando el desarrollo que están teniendo estos clubes estos equipos de la NBA que pues afortunadamente gracias a las redes sociales podemos seguirlos viendo ya sea por las suyas o por las mismas de los equipos ¿no? que también es algo muy bueno digo a pesar de no poder tener como esas coberturas el acceso que nos dan no nada más a los entrenamientos sino a la vida como el problemita que tuvo Jared Smith con los Lakers mostrando un poquito de más en esa burbuja pero bueno al final del día al aficionado nos llena un poquito el ojo el ver qué es lo que hacen estas estrellas en un en un Disney para ellos solos prácticamente es un escenario atípico definitivamente para todos los jugadores y todos los aficionados bueno todo mundo todos extrañamos el básquetbol y más la NBA no puedo esperar para ver los partidos creo que después de todo este tiempo de la pandemia que regrese el mejor básquetbol del mundo definitivamente es algo muy 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 bueno para todos los que amamos este deporte claro que sí coach yo creo que eso es todo por este programa muchísimas gracias por habernos acompañado y ya sabe nos vemos en el próximo episodio hasta pronto muchas gracias a todos hasta aquí llega el programa de esta semana de básquetboleros no olvides suscribirte activar tus notificaciones y nos vemos la próxima semana con nuevas noticias y sobre todo con la mejor actitud hasta la próxima amigos